¡Activus! Editor, échase una edición en un directo que se titula Cosas que odio del gimnasio Vamos a hacer un vídeo aquí todos juntos en familia Porque yo tengo aquí apuntado en una chuletilla Ciertas cosas que he detectado que no me hace demasiada gracia Y ocurren en el gimnasio, ¿vale? Entonces, yo voy a ir desarrollando Pero vosotros vais a participar en el chat Vais a ir poniendo cositas que no os gustan Y las desarrollamos aquí en familia Nos sacamos un videíto, nos sacamos unos dineros Y nos vamos todos juntos a Andorra algún día Por cierto, eso es la típica frase Yo no quiero ir a Andorra, os lo digo de verdad Papi, fueron unos meses en Andorra por decir que no quiero ir a Andorra A mí Andorra no me gusta, no me llama la atención Yo me quiero ir a Dubái Dubái sí, pero Andorra no Dicho esto, voy a empezar yo Pero vosotros dadle caña ahí al chat Escriban, escriban, escriban Yo diría que una de las cosas que más me molesta del gimnasio Es los malos spotters ¿Qué es el mal spotter? El mal spotter es la típica persona que tú le indicas Que él tiene que estar por seguridad ¿Vale? Tú le pides ayuda Hay malos spotters, pero malos, malos de verdad O sea, os voy a poner ejemplos prácticos Imagínate el típico spotter que te va a ayudar a sacar la barra en el press banca Y te va a hacer de spotter en todo el ejercicio ¿Vale? Todo el movimiento ¿Ok? Pues hay muchas veces que tú a un spotter le dices Ayúdame a sacar la barra Y el sinvergüenza de él no se ha pasado alguna vez O sea, si tú quieres ser un buen spotter ¿Vale? Cuando tú vas a sacar la barra y la ayudas Tú le tienes que ayudar un poco Y en el caso de soltar Sueltas suavemente para que el tío Pues tú le ayudas a sacar la barra Y cuando sueltes Pues se le queda la barra tranquila, ¿no? Pero hay spotters Que te ayudan a sacar la barra y te la tiran Y entonces cuando te la dan Te cae de golpe el peso Y estás unos segundos como pensando ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿No se ha pasado el típico spotter que te la tira? Que para eso es mejor sacarla sola Y luego el spotter ya termina de consagrarse contigo En el momento que tú le indicas Spotter, solo toca la barra si fallo Solo toca la barra en caso de una advertencia verbal Una petición verbal O sea, si te digo ayuda O sea, yo he conocido gente a la que le he dejado claro esto Tú imagínate que te digo No toques la barra Pase lo que pase Salvo que yo te lo diga Es muy fácil de entender Y aún así le dices Aunque me veas muy justo No toques la barra Si no te lo digo Y el tío te dice Ajá, ajá, ajá Y tú dices Joder, hablo en castellano Él entiende castellano Ha entendido perfectamente mi mensaje Pum Tiras la tirada La estás luchando Porque quizás es un puto récord La estás luchando La barra va lenta Porque es un puto récord No va a ir como un cohete No vas a hacer un 10RM Vas a hacer un 1RM La barra va despacito Va despacito Pero es la típica repetición Que tú sabes que la tienes Y de repente te mete las manos Y te jode la puta RP Te jode porque si toca Ya no es verificada Si toca la RP Ya no es tuya Te la ha jodido Te ha arrebatado la gloria No puede ser No puede ser Esos spotters Y hay mucha gente que les defiende No, pobrecito Se pensaba que no Hombre, que no Que no se entiende Que toca la barra Si te pido ayuda Si hay un mensaje verbal Coño Pero vosotros estáis entendiendo Este escenario que os he planteado Pues este Esto a mi me parece Me parece algo Penalizable O sea me parece algo Que hay que perseguirles Y hablar con ellos Porque van jodiendo repeticiones Hoy es que Se me ha Se me ha ocurrido este directo Porque hoy estaba en el gimnasio Y yo entrenando tranquilamente Y he visto como un chico Pedía ayuda a otro Y la he hecho de spotter Y la he metido las tarpas En una repetición Que estaba siendo super rica La repetición iba lenta Si, pero iba para arriba Eso iba para arriba Eso iba para arriba Me ha puesto yo Todo el dinero que tengo en el banco Iba para arriba Y la he metido las manos Y digo yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y luego le ha dicho No, no Pero tú solo No he tocado No he tocado La he metido las manos Macho Que cosa más guarra No hay cosa más guarra Dicho esto Hay otras personas En el gimnasio Pero esto es de los peores El spotter malo es de los peores Hay otras personas En el gimnasio Que tienen la necesidad Imperiosa De preguntar En exceso A veces son preguntas Innecesarias Porque estás tú A tomar por culo De un ejercicio A tomar por culo Y estás a lo mejor Sentado hasta en la banca Con los discos Con tu toalla en la banca Y de repente se acerca Y te pregunta ¿Estás tú ahí? Y dices tú ¿No os ha pasado eso? Tú en la banca Con la toalla Los discos Sentado Porque estás entre series Y de repente viene uno Y te dice ¿Estás tú en la polea esa? Y tú La polea A cinco metros Tengo cara De estar en la polea ¿O qué? ¿Verdad? Bien Pero esto se agrava muchísimo Cuando no solo te pregunta Una pregunta innecesaria Sino que te pregunta Cuando tú estás A mitad de serie Tú estás todo concentrado Con la respiración O aguantando la respiración Como lo quieras hacer Porque hay gente Que aguanta la respiración Los ejercicios de fuerza Tú estás haciendo Las repeticiones Súper concentrado Mente-músculo Conexión mente-músculo Sincronizando todo Toda la ciencia Que tienes en la cabeza Aplicándola ahí A las contracciones musculares Estás ahí súper concentrado Y te viene a preguntar Si estás tú En la puta polea Que está a cinco metros Que ni estás Y aunque estés Me cago en la leche No puede esperar A que termines la serie No se puede esperar Tres segundos A que termines la serie Te ve todo rojo Te estás cagando vivo Y te viene a preguntar Yo el otro día Le dije a una chica Norma número uno Del gimnasio No se pregunta Cuando alguien está Haciendo una serie Porque era una señora mayor Que es muy maja Muy simpática Pero me cago en la hostia Que siempre te viene A preguntar cosas Cuando estás ahí Luchando por tu vida Terminé la serie Y le dije Mira me caes muy bien ¿Vale? Pero norma número uno Del gimnasio En mitad de una serie No se pregunta Ni se pregunta Ni se saluda Ni se despira Da igual Yo prefiero que sean maleducados Pero que no me hablen No Antonio Que estoy entrando En el papel de youtuber Hombre Que no es que esté alterado Vale Los preguntones Que joden series Y pierdes la concentración Esos hay que congelarlos ya Y Antonio también Que no se entera De que soy un personaje Más cositas Que me ha apuntado por aquí Vale Uy estos Uy estos Uy estos Hay gente Que le encanta Pasar muy cerca De las barras Muy mal eso Muy mal Porque es que Aunque no toque la barra Con su presencia O sea tú estás haciendo banca O estás haciendo sentadilla Y las típicas personas Que pasan Y pasan así Haciendo Matrix Esquivando la barra Pero que pasan rozándola Y algunas veces le da Y estás tú haciendo el ejercicio Y aunque no le dé Pasa tan cerca que tú piensas Le va a dar Entonces A mí me jode toda la concentración Y me cabrea muchísimo eso Yo de hecho No Jorge Pues Jorge Te invito a que te vayas Te invito a que te vayas Amablemente No hagas eso tío Molesta mucho Una persona no puede estar Concentrada en su serie Que a lo mejor está cerca Del fallo Y la gente pasando Al lado de la barra Y rozándola Que no hombre Que no Que tú piensas Que le va a dar un golpe Y te la tuerce Luego te quedas todo quebrado ahí Da igual manchi Da igual Aunque tú no la roces No pases cerca Porque la persona Que está concentrada Está perdiendo la concentración Por tu presencia manchi ¿Vale? Bueno a ver Esto todos estamos de acuerdo Que las típicas personas Que entre series Descansan con el móvil Estos hay que invitarles Amablemente Que se vayan a tomar por culo ¿Por qué? Me explico Porque ahora tú quizás Te nace esa vena Bondadosa Y quieres defenderlos Y quieres decir No pero a ver Si el chico descansa Tres minutos entre series Y esos tres minutos Los dedica A estar con el móvil Pues hoy está en su derecho Obviamente está en su derecho Pero El problema es Que eso es como cagar Vamos a ser sinceros Si nosotros nos vamos a cagar Y cagamos Cagamos en 30 segundos En 30 segundos Tú cagas Te limpias Y sales del baño Esto es así señores Llevo 36 años cagando En este planeta Eso es así Pero Tú vas a cagar con el móvil Y entonces No cagas en 30 segundos Echas un ratito Porque te pones a ver Mensaguitas Te pones Instagram Yo cuando tenía Los primeros móviles Me he echado una partida A la serpiente del Nokia Y al final Tardas un rato ¿Vale? ¿Por qué? Porque estás entretenido Pero cagar se caga rápido Entonces El tema del móvil En los descansos Es un poco síndrome De ir a cagar con el móvil Que no respetan los descansos Que realmente se tiran más rato Descansando Porque se lían con el móvil Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que sufren los demás conciudadanos Que tienen que esperar más Porque ese señor Entre series Está con el puto móvil Entonces Claro Pues como que te retrasa ¿No? Tu entrenamiento ¿Ok? ¿Todos estamos de acuerdo? Yo reconozco que he cagado Más veces viendo tus vídeos No puede ser No puede ser Vale, vale, vale Su medio gramo Saca auténticos Dramas de vestuario Vale Sacadme dramas de vestuario Porque os voy a contar Una cosa chicos Yo no me ducho En los gimnasios Nunca No quiero sonarla flipao De verdad No quiero sonarla flipao Pero como ahora En los gimnasios Soy relativamente conocido Me da cosa Ducharme en los gimnasios Porque no me quiero Sentir observado Pero que no Que no quiero ir de flipao En serio Lo digo de corazón Joder Pero vosotros entendedme Soy relativamente conocido En los gimnasios Que esto es una verdad Que no es por tirarme el triple Y digo No voy a sacar No voy a ducharme Con mi sardina afuera Que a lo mejor Le da a la gente Por mirarme la sardina Por ser yo Que de verdad Que estoy muy jodido De la cabeza Yo no me ducho En los gimnasios públicos Ya Que complejo Ni que pollas Ni complejo Ni nada Pero no quiero Sentirme observado Que a ver Que luego la realidad Es que no me va a sentir observado Que nadie me va a mirar Pero cada posibilidad Yo que sé De que De que me conozcan Y yo que sé Es que nada Que me rayo Me rayo yo Admítelo No eres el típico Hombre Que se tira 5 años Es verdad Hay gente así Dice Que se tira 5 horas Desnudo Hablando con todo Dios Súper tranquilo Pero así Es cierto Hay gente Que tú llegas al vestuario Y el tío Está con la merienda Fuera De exposición Y está hablando Con todo el vestuario Tranquilamente Que a lo mejor Va a la ducha Pero de la que va A la ducha Se lía Hablar con todo el mundo Y con la merienda Y venga Dindan Dindan Como una campana Eso A ver que os leo Os leo Los que hacen de clon Se quieren sentir fuerte Te ven más débil Y se ponen a su lado A hacer una copia De tu puta rutina Como normalmente ¿Qué dices? ¿Eres del pasado? ¿Eso te hacen a ti? ¿Te hacen el clon? No jodas tío Los que dejan El banco sudado A ver En mi caso En el Synergy Todo tiene que ser Con toalla La higiene en el Synergy Está bastante Estipulada ¿No? Bastante Obligatoria Ah bueno Mira Lo que dice Stewie La gente que deja Las máquinas cargadas Y se van Pues las máquinas Ni tan mal Pero por ejemplo Que te dejen cargada Una sentadilla Un peso muerto Un peso muerto Es lo más incómodo De descargar Aunque tiene truquitos Chicos En el peso muerto Si metes un disco De 1,25 ¿Vale? Justo debajo de los discos Luego eso sale más fácil ¿Vale? Pero es un coñazo Es un coñazo Luego a ver ¿Qué más cositas me ha apuntado? Los gritos ¿Qué opináis de los gritos? ¿Hasta qué punto Son legítimos los gritos? Porque sí que es verdad Que algunos gritos Son legítimos Pero yo he visto gente Que grita innecesariamente Que me da por pensar Pero luego en la cama ¿Qué haces tío? O sea En la cama Tiene que ser Es un espectáculo ¿Dónde ponemos la legitimidad En los gritos? Legítimos en un PR Te lo compro Estoy contigo Hermano Estoy contigo Pero claro Yo he visto gente Que a lo mejor Se pone a hacer Yo que sé Trices en polea Que sí que es verdad Que eso quema mucho Pero quema Pero quema Pero no para gritar ¿No? O sea Yo he conseguido congestiones Muy tontas Por ejemplo Haciendo gemelo Consigo congestiones Que queman Pero yo no grito O también he conseguido Congestiones que queman A lo mejor Yo que sé Aperturas a altas repes Yo que sé No sé Ejercicios con poleas Tal Pero gritar por eso Claro Es que yo creo Que hay una diferencia Entre un gruñido Completamente lícito Que es entendible A gente que a lo mejor Va a hacer 12 repeticiones En un ejercicio de aislamiento Con pocas placas Y a lo mejor Te va gritando En todas las repeticiones Y dices tú A ver A ver A ver A ver De verdad En serio Muchos lo hacen Para verse ver Para hacerse ver Mira que fuerte soy Cuanto muevo Hombre Algunos si que lo harán Para llamar la atención ¿No? A ver Más cositas que me acuerde Así Podríamos quejarnos Quejarnos quizás Del típico spotter Que cuando te va a ayudar A sacar la barra en la banca Te pone los huevos en la cara ¿Eso se ha pasado? Todos los huevos en la cara ¿Eh? Vale Telmo señala Que sufre por Aquellas personas Que hacen No hacen biseries Ni triseries Hacen circuitos interminables Entonces es como Que se van cogiendo Distintas localizaciones Del gimnasio Y tú vas Vayas a donde vayas El tío Aparece Para decirte Estoy yo Vas a otro sitio Y te dice Estoy yo Y está en todos lados El cabrón Hostia Eso era un meme El que la situación Que he recreado Eso sí que A ver Eso es más raro Pero sí que ocurre Gente que se monta Unos pedazos Circuitos del copón Hostia Los monitores Que en medio de la serie Te dicen que te subas La mascarilla Wow Que toca pelotas También esos Sobre todo Si se te ha bajado ¿No? Por lo que es El ejercicio ¿No? Sí, sí, sí Tú medio muerto A ver Es que yo creo Yo creo que La serie Es sagrada ¿Se te ha bajado La mascarilla? Pues bueno Pues no pasa nada O sea Deja que termine la serie Y luego le indicas Oye, súbete la mascarilla Por favor Y si se te baja en la serie Pues ten cuidado Pon algún tipo de remedio Pero coño En mitad de serie Ir a molestar a la gente Es que de verdad que no Ah, chicos Me ha vuelto a pasar ¿Os acordáis El vídeo ese Que nos sacamos Donde yo tengo Imágenes Inéditas Donde aparece una chica Y me quita un disco De la sentadilla Cuando voy a tirar sentadilla Me quita un disco ¿Os acordáis Que eso fue una maravilla audiovisual? Vale Ella no sé qué hace Toca ahí Y de repente Atentos, chicos Atentos Va y me quita un disco Pues Este lunes Me pasó Lo mismo Pero a la inversa Que de repente Tenía la sentadilla montada Y llega una chica Se vuelve a confundir Y en vez de sacarme discos Me mete discos de más Me mete 20 o 30 kilos más En un lado Y yo me quedo así Voy donde ella Y le digo Pero ¿No te das cuenta De que si no me doy cuenta Que esto es una desgracia? Pues sí Pero me lo metió todo En un lado 30 kilos más En un lado Y le digo yo Pero tú que me quieres matar Y fue otra chica Fue otra chica Ya van dos chicas Una chica me quitó discos Y otra chica me los mete ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora dirás tú Es que tu gimnasio está lleno de chicas Que no No hay tantas Diría que hay menos Que chicos Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Que me quieren matar Que es que es la segunda vez Que me pasa eso Y la chica se quedó en plan Hostia lo siento mucho La verdad es que Si no te hubieses dado cuenta Hombre a ver Que realmente Pasar pasar no pasaría nada Porque tú la sacas La sentadilla Y el momento que la sacas Tú notas que el peso está raro Lo notas O sea yo creo que Lo podrías llegar a notar Hasta con 1,25 Así os lo digo Con 1,25 Solo por la o demás Igual lo aprecias No te quiero decir Si te ha metido 30 kilos Si te ha metido 30 kilos Haces así Haces así Mira su metogramo Dice Que en 17 años Que lleva entrenando No le ha pasado eso Ni una vez Pues a mí me ha pasado Dos veces en un mes Dos veces en un mes Qué pena no tener La grabación De la chica Metiéndome discos Porque entonces Yo ya puedo sacarme Una especie de Vídeo completo Donde saco a las dos chicas Que me intentan Intentan provocar Un accidente Increíble macho Dice Es que Me ha hecho mucha gracia Dice 17 años entrenando Y no lo ha pasado Ni una vez Y a mí me ha pasado Dos veces en menos de un mes Es que es increíble Dos veces en menos de un mes Macho Telmos Yo no utilizo No utilizo cepitos Macho Yo no los necesito Siempre llevo las barras rectas A mí no se me mueve nada El peso Nada de nada De nada Tío Y mira que mucha gente Me lo dice No te pones Y yo Es que no se me mueve nada Tendré equilibrio O la gente Yo no sé qué hace con los pesos Pero a mí no se me mueve nada Venga chicos Como no me contáis nada más Y yo creo que no se me ocurre Ninguna desgracia más Que pase en el gimnasio Vamos a despedirnos Del canal secundario Adiós Yorretes Yorretes En plural Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nos vemos Mañana Y En sueños Soy como Freddy Krueger Aparezco en vuestros sueños Venga Buenas noches Y hasta mañana Chao 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 Chao